La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Arequipa inaugura la segunda feria artesanal del Bicentenario por el Día del Artesano y la Artesanía Peruana 2023. Transmisión en vivo por el Facebook de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa por la protección y conservación de nuestra artesanía, la mejor expresión de nuestra identidad nacional. Segunda Feria Artesanal por el Día del Artesano se inaugura con una pasarela de productos artesanales y durante la semana grupos de música y danza de la Macro Región Sur.